Estamos preparados aquí, estoy listo con la milio roja, ¿cierto? Está ahí adornada con la bandera, vamos a ir a la cicletada. Creo que vamos a llegar hasta las caronitas y ahí nos vamos a devolver, así que ahí vamos a ir. Así que ya estamos listos y preparados. Así, listo y preparado, me dirigí hasta el punto de reunión, la Plaza de las Bendiciones o Plaza Cemento Menor. Hola, ya estamos aquí, estamos en la Plaza de las Bendiciones. Veo que hay hartos ciclistas, pero están medio desperdigados. De esta forma fueron llegando poco a poco los ciclistas. Acá se han realizado distintas actividades, tanto recreativas como alusivas a las diversas manifestaciones. Una de ellas fue pintar las esferas que delimitan las ciclovías, recordando a las víctimas que perdieron la total o parte de su visión, resultado de las violentas represiones de las policías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conversé con uno de los muchachos y me dicen que van a llegar hasta Pachacamita. Así que más adelante vamos a hacer unas tomas aéreas y reunimos, no sé, unas 150 bicicletas. O sea, son una recachaya un montón. La caravana de ciclistas recorrió parte del centro de la ciudad para luego tomar rumbo hacia las cantitas, llegando por fin a Pachacamita, a pesar del calor y la sed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos ciclina y encontramos al resto de ciclistas. Nos metimos en un callejón. Hace mucho calor y ahora nos vamos a devolver. Ahora sí vamos a llegar al cancha. El viaje ha sido largo, aparte de allá en Pachacamita, o sea, tener que subir el cerro en la bici, no, no mucho. Hay que luchar por la dignidad del pueblo, pero no han pasado por encima demasiado años, o sea, de antes de la dictadura igual que no han estado pasando por encima, entonces hay que luchar no más por las cosas. Está bien que la gente luche. Muy bien, un saludo a Yo Producción. No, un saludo a este. Finalmente, llegamos hasta la cancha de fútbol de Pachacamita, donde descansamos y quisimos expresar nuestro apoyo a la comunidad. Por fin estamos aquí, en la cancha. Estamos todos reunidos. Estamos cansados, pero bien. ¡Gracias por ver el video! Para terminar este video, enviamos un afectuoso saludo a Miguel Pérez y a su hijo Camilo Pérez, que nos ven siempre. ¡Saludos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.